Xi instó a la provincia a promover un desarrollo de alta calidad mediante la profundización de la reforma, la ampliación de la apertura y la búsqueda del desarrollo ecológico, la unidad étnica y la prosperidad común. El martes por la tarde, Xi Jinping acudió a una escuela de secundaria de la capital provincial, Xining, un internado financiado y construido con la ayuda de la Municipalidad de Shanghai que acoja a estudiantes de minorías étnicas de las zonas pastorales. Visitó el comedor escolar, un edificio de dormitorios y un aula. El presidente escuchó a los niños hablar sobre los cambios que vio su ciudad natal y vio algunos de sus dibujos. En este contexto, Xi destacó los frutos de la colaboración entre las regiones oriental y occidental de China, así como la ayuda conjunta, especialmente en educación. Más tarde, visitó el centenario templo de Hongzhué. El presidente afirmó que es esencial proteger el patrimonio histórico y cultural y renovar los esfuerzos para fomentar un fuerte sentido de comunidad para la nación china y promover la unidad étnica y el progreso. El miércoles por la mañana, Xi Jinping recibió un informe del gobierno de Qinghai. Destacó el papel de Qinghai en la salvaguarda de la seguridad ecológica y dijo que deberían desarrollarse industrias que reflejen las fortalezas locales. También instó a construir una base industrial de clase mundial en el Lago Salado y un centro nacional de energías limpias. Además, promovió Qinghai como destino ecoturístico internacional y fuente de productos agrícolas ecológicos. Xi también se centró en las mejoras en la vida de la población y destacó la revitalización rural, el aumento de ingresos de los agricultores y el desarrollo de la agricultura verde. Finalmente, subrayó la importancia de prevenir la reaparición de la pobreza y de reforzar la capacidad de socorro en caso de catástrofe. CGTN, en español.